A diferencia de otros años, la fiesta de patronales se va a hacer el festival central, como todos los años, en el atrio de la Virgen, el 15 de la noche, para esperar al 16 y 0 horas la salida de la Virgen, pero por parte de la municipalidad está organizando un festival 14, 15 y 16, a la vera del río Paraná, con diferentes artistas locales, provinciales, y también de renombre nacional. ¿En qué ubicación de la playa, digamos, de la costa? La costanera Cuarto Centenario, más precisamente por la calle Gamarra y la avenida San Luis de Palmar, a la vera del río Paraná. ¿Esperan visitas importantes, en cuanto a peregrinos que van a llegar hasta la Basílica? Bueno, estamos ya viendo lo planificado, todas las localidades vecinas que van a acercarse o que van a peregrinar, son bastantes, son muchas localidades, y bueno, los registros que estamos teniendo en conjunto con los otros intendentes es que va a ser mucho más la cantidad de peregrinos que años anteriores, como sabemos que los últimos dos años no se pudo hacer por temas que sabemos todos, el tema de la pandemia. Bueno, la fe y la esperanza en los peregrinos, o sea, cada vez se hace más fuerte en nuestra Virgen de Itatí. ¿Cómo se prepara la localidad para recibir tanta gente y para estas fiestas que son muy importantes, las fiestas patronales de Itatí, para toda la provincia? No, nosotros estamos trabajando en conjunto con las localidades y también con el apoyo del gobierno provincial, que también se sumó y acompañó en todo este proceso de organización y de planeamiento y de logística que esto va a conllevar.